que tal amigos gracias por estar conmigo a través de este segmento informativo soy jose de los santos estoy aquí para platicarles algo de lo más relevante que se ha generado en temas de información y es que de entrada quiero decirles que las lluvias van a continuar así que vaya usted precaviendo vaya usted previniendo todo este tema de en su casa si se llena de agua porque su calle se le pone hasta el tope vaya usted viendo cómo le va a ser el día de hoy me estaban informando que en tecolutilla en la zona de donde hay aguas negras en la calle leandro romirós aguade se llama casi por donde está la feria el día de hoy abandonó una familia debido a las pestilencias de aguas negras que hay ahí y que en las recientes lluvias se han metido a las viviendas entonces esta familia el día de hoy dijo sabes que nos vamos de aquí se fueron a otro lado porque no soportan el lugar se quedaron esperando la visita de las autoridades del municipio de comalcalco quienes pues iniciaron una gira por las diferentes zonas afectadas entre comillas entre ellas bueno fue el alcalde junto con personal de protección civil verdad y la directora de foetur almadelia magaña peralta fueron a supervisar este edificio que se encuentra frente al parque en la esquina de la calle juárez y frente al banco y es que resulta que debido a las fuertes lluvias ahí se cayó un pedazo de concreto y le cayó a una patrulla de tránsito del estado es de dominio público debido a que fue extensa la publicación que les hicieron en diferentes perfiles de redes sociales en algunos como tema de burla en otros como temas de preocupación ya que muchos días atrás una persona le había escrito vía redes sociales al químico espadas para que le echaran un vistazo a este lugar porque decía se estaba derrumbando e iba a colapsar la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es la siguiente si ese pedazo de concreto que cayó de lo alto en la antigua cacautera este edificio que la verdad ya está bastante pues envejentado ya está en muy malas condiciones ese concreto le hubiera caído a un auto particular el ayuntamiento hubiera respondido por los daños es la pregunta debido a que bueno es un bien público es un inmueble público yo creo que ahí se la hubiera tenido que ver negras el propietario del vehículo pero no afortunadamente digo afortunadamente entre comillas no alegrándome del suceso bueno le cayó a un vehículo de propiedad de tránsito del estado propiedad del ayuntamiento local que afortunadamente no generó ni daños ni heridas a ninguna persona es la fortuna entonces bueno el presidente municipal con su gente fue a supervisar a ver de qué forma le ponen un remedio a ver qué va a proceder con este edificio que está corriendo peligro y bueno personal de protección civil se la rifó toda la noche de ayer y parte del día de hoy quitando árboles de la vía pública porque hubieron derrumbes de árboles muchísimos árboles cayeron por debido a las lluvias y al reblandecimiento de la tierra eso indiscutiblemente al mando de parmed marcelino de el coordinador de protección civil no comentaron oficialmente si fueron a ver la barra del panteón en villa carlos grín ni tampoco si fueron a las calles que se inundaron en comalcalco debido a las malas obras que ahí se ponen ni tampoco si fueron a ver el auditorio municipal que se llenó de agua por dentro y ver por qué se les llenó y ver la manera de salvaguardar el tema y de que no se le siga llenando entonces bueno las autoridades haciendo lo propio ojalá y le pongan manos a la obra a todo nada más se anden tomando fotos haciendo que supervisan y haciendo que van a componer y no componen absolutamente nada como es la costumbre de todos los gobiernos sea del color que sea eso es un hecho así que bueno pues ahí está la información ahí están las imágenes y para el día de hoy pues ya parece ser que bajó un poco el agua aunque el día de ayer en esta zona que usted ve en la imagen esta pantalla es lo que era se acuerda usted esa fuente tan bonita cuando ignoraron el parque central de comalcalco que tiraba agua al ritmo de la música y todo ese rollo bueno esta imagen es la fuente parece una alberca esa fuente muchos decían que bueno que para que la hacían ahí que no tenía sentido sin embargo la fuente duró el gusto como una semana porque los sensores de movimiento para que el agua saliera se echaron a perder en creo que en menos de una semana entonces ahí quedó como fuente sin embargo obviamente ya estas horas ya bajó pero a la hora que se está grabando la edición de este segmento informativo 7 con 4 minutos está empezando de nuevo a lloviznar así que póngase las pilas viene de nuevo el aguacero va a continuar esta situación si usted vive en zonas que ahorita se ponen llenas de agua vaya pensando cómo le va a hacer porque recuerde lo que se vivió el día de ayer las autoridades municipales no se dan abasto por supuesto ante tantos defectos de construcción y de mala planeación que hay y le duela a quien le duela y le pese a quien le pese aquí lo vamos a seguir diciendo porque es un hecho por ejemplo el auditorio municipal jamás se había inundado de la forma en que lo hizo ahí tiene usted las imágenes aquí se las presentamos cuídese mucho no se vaya a ahogar en una calle de comalcalco soy jose de los santos gracias por el poder de su atención y como siempre le digo dele un like y comparta para que esta información llegue a más personas y 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